Shalom, shalom, mamá, familia, bendiciones y bienvenidos a la Liyá número 7 de esta semana de El Parashá Behu Kotay. Hoy vamos a estar leyendo Levítico capítulo 27 verso 29 al verso 34 y después vamos a ir a Primera de Juan capítulo 5 verso 1 al 5. Comencemos. Ninguna persona que ha sido sentenciada a morir y así incondicionalmente dedicada puede ser redimida. Será puesta a muerte. Toda la décima parte dada de la tierra, ya sea de cera plantada o fruto de los árboles, pertenece a Donai. Es Kadosh para Donai. Si alguno quiere redimir algo de su décima parte, añadirá una quinta parte a ello. Todas las décimas partes de la manada o del rebaño, de todo lo que pasa por debajo del callado del pastor, la décima parte será Kadosh para Donai. El dueño no preguntará si el animal es bueno o malo y él no lo puede cambiar. Y así lo cambia. Y si lo cambia, ambos este y el que lo sustituye serán Kadoshim. No pueden ser redimidos. Estos son los mitzvot, los cuales Adonai dio a Moshe para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Bueno, muy bien mis amados, ahora vamos al libro de primera de Juan, capítulo 5, verso 1 al 5. Todo aquel que cree que Yeshua es el Mashiach tiene a Donai por su padre. Y todo aquel que ama al padre también ama al que ha sido engendrado por él. Así es como conocemos que amamos a los hijitos de Adonai. Cuando amamos a Donai, también hacemos lo que él manda. Porque amor a Adonai significa obedecer sus mandamientos. Además, sus mandamientos no son agobiantes. Todos los que tienen a Donai por padre han vencido al mundo. Y esto es lo que victoriosamente vence al mundo, nuestra confianza. ¿Quién vence al mundo? Sino el que cree que Yeshua es el hijo de Adonai. Bueno, muy bien mis amados, este es el final de la lectura de la Liyá número 7 de esta semana de El Parashah Bejucotay. Nos vemos la siguiente semana para estudiar el nuevo libro de números. El Parashah Bamidbar. Te esperamos aquí en la plataforma de Radio Génesis 128. Déjeme recordarle que es un gran privilegio servir a Donai. Shalom, shalom, bendiciones.